Te haces la vida difícil en mi cuarto Te haces la vida difícil conmigo Cuando yo sé que tú quieres de esto Sabes que soy tú y yo Donde quiera en mi cuarto No es que sea fácil, no es eso Es que me enamore de tu cuerpo Tú eres tu madre, mi gata sin discusión No es que sea fácil, no es que sea fácil, no es que sea fácil Si de noche tú quieres sentir el calor Ven con Niki Jam, entrame en acción Ese Niki Jam le mete a la pasión Ya tú sabes, con este reggaeton Te haces la vida difícil conmigo Cuando yo sé que tú quieres de esto Sabes que soy tú y yo Donde quiera en mi cuarto Lo que deseas fácil, no es eso Es que me enamore de tu cuerpo Tú eres mi madre, mi gata sin discusión Sin discusión Sin discusión Sin discusión Te haces la vida difícil conmigo Cuando yo sé que tú quieres de esto Sabes que soy tú y yo Sabes que soy tú y yo Donde quiera en mi cuarto Lo que deseas fácil, no es eso Es que me enamore de tu cuerpo Tú eres mi madre, mi gata sin discusión Yo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh